¡Ve! 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 Como me divierto con la reina, tiene en este ritmo con sabor Tiene su cadera bien bonita, por eso la baila con amor ¡Ve! 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 Ya no me importa dónde estés, ni con quién estés, en quién pisarás Ya no me importa saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas al don Estoy cansada que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿En quién te atariciarás? Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella se tarda arreglándose un par de horas Y además su amiga no le gusta salir sola Y de la noche me canse llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así ¿Y dónde está mi arte? ¿Y dónde está mi arte? Y dónde está mi arte ¿Y dónde está mi arte? ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIibETE! ¡SUFRishiBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste ni ternura entender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo